En cuanto a la belleza creo que la pieza todavía es dulce por igual En cuanto al firmamento insisto en que hay un cuento que nos convendría descartar En cuanto al matrimonio pienso que el demonio está más en la iglesia que en el bar Pero como lo digo yo habría que dudar En cuanto a lo que observo noto que mis verbos son interrogar y desvestir En cuanto a ir los restos juro que le apuesto más alcibarina que al faquil En cuanto al ser humano pienso que de plano lo mejor sería no insistir Pero como lo digo yo se puede discutir La vida dijo Satan y me convenció A quien dijo calla y yo le dije que no En cuanto a la abstinencia sé por experiencia que curiosidad mató a temor En cuanto a la demencia aplaudo que la ciencia de ganar a Dios el reflector En cuanto a la esperanza pienso que no alcanza porque se olvidó el retrovisor Pero como lo digo yo tal vez es un error Y en cuanto a lo que resta le voy a protesta porque me prohiban un harem Y digo que la vida es corta y resumida para que le pongan un reten Y opino que la muerte no es tan mala suerte nadie quiere serlo a tu salen Pero como lo digo yo dudarlo está muy bien La vida dijo Satan y me convenció A quien dijo calla y yo le dije que no Y yo le dije que no